¿Por qué te encierras en ti mismo, cautivando tus sentidos? ¿Oprimes tu corazón? ¿Y por qué lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción? ¿Crees que todo ya no tiene solución ni remedio? Que la carga te doblega, ya no puedes seguir Más yo te digo no desmayes Jesús te quiere dar las fuerzas para continuar Ya no tienes que llorar porque el Señor Jesús En la angustia y el dolor allí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar, en sus brazos, mi Señor te llevará ¡Dios mío, mi niño! ¡Despite! Tu corazón se debilita, ya no sientes que palpita Como antes, ya lo ves Piensas que todo ha terminado Más yo te digo no, mi hermano Es tiempo de comenzar Él ha prometido hasta fin estar contigo, mi amigo Y en el sufrimiento Y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz Más yo te digo no desmayes Jesús te quiere dar las fuerzas para continuar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar porque el Señor Jesús En la angustia y el dolor allí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar, en sus brazos, mi Señor te llevará Ya no tienes que llorar porque el Señor Jesús Jesús, en la angustia y el dolor allí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar, en sus brazos, mi Señor te llevará Y en tu caminar, en sus brazos, mi Señor te llevará Gracias.